Hola, mi nombre es Lea Jiménez, soy la Jefa de División de Innovación para Servir al Ciudadano. El desarrollo inclusivo requiere de políticas públicas innovadoras que estén sustentadas en la capacidad técnica y operativa del Estado y que respondan al interés común. Nuestro trabajo encuentra motivación en cuatro desafíos que inhiben la capacidad técnica y operativa del Estado. La burocracia ineficiente, la corrupción, la criminalidad y un avance digital subóptimo. Sabemos que la productividad de las instituciones de nuestra región está muy por debajo de la media de la OCDE. La burocracia excesiva es uno de los cuellos de botella más importantes para el desarrollo. En el grupo de transformación de la administración pública, trabajamos en el fortalecimiento de las estructuras y procesos de la administración pública, dotando a sus organizaciones de la capacidad técnica y operativa necesaria para enfrentar problemas y demandas ciudadanas cada vez más complejas. Trabajamos en el fortalecimiento del centro de gobierno, los sistemas de gestión del servicio civil, suministro público, infraestructura, defensa jurídica del Estado, control interno, así como la estructuración de instituciones de gobierno colaborativo y en redes. La digitalización, la transparencia, el cambio climático, la equidad de género y la inclusión son temáticas transversales a los temas que abordamos. Buscamos a alguien con una excepcional combinación de dinamismo, criterio e interés por el desarrollo y con conocimiento en los temas de transformación y gestión de la administración pública, con especial interés en analizar, diseñar y apoyar la implementación de innovaciones en los sistemas de gestión pública, promoviendo arreglos de gobernanza colaborativa que impulsen la capacidad de las instituciones públicas para organizar servicios que respondan a las necesidades de los ciudadanos. Una persona sensible a la diversidad de contextos de nuestros países, con experiencia trabajando en equipos multidisciplinarios, multisectoriales, diversos e inclusivos, con habilidades de desarrollar proyectos innovadores que aporten a construir políticas públicas sostenibles, prácticas y eficaces para la transformación de las instituciones estatales. Los invito a conocer nuestros programas de trabajo a nivel regional y animarse a sumarse al equipo para trabajar juntos en impulsar esta estimulante agenda.